416 casos. En los últimos tiempos no superamos los 4.500. En el peor, los casos 6.000. Llegamos finalmente a 9 millones de casos confirmados, que seguramente deben ser 18, porque el testeo aquí fue tan pobre y tan miserable que debemos tener 3 veces más de los casos confirmados. Pero de todas formas, 14.000 casos es un salto muy alto. Estamos en total de activos que hoy cursan la enfermedad, 74.000. Aumentaron, ayer estábamos en 66.000. Recuperados es, por supuesto, la sumatoria de uno y otro. La sumirresta, sumatoria. Fallecidos del día, 77.000, también en aumento. Total de muertos en Argentina con la pandemia, conocidos, 127.000, casi 500. Alguien no debe poder dormir con tanto muerto dando vueltas en su cabeza. Testeos del día, muy poco, 53.000, lo que da una tasa de positividad altísima. Otra vez estamos en una tasa de positividad muy alta. Y ocupación de terapia intensiva, porcentual, por favor, en la última placa. Gracias, 40%. Seguimos en la misma historia, 691 pacientes. Estoy averiguando desde que aparecieron los datos, hace pocas horas, un par de horas, no mucho más que esto. ¿Por qué motivo este salto? ¿Por qué motivo 14.000 casos? La respuesta que da el Ministerio de Salud sistemáticamente es casi un estribillo, hablando de composición. Es, hubo demoras en la carga de casos. Yo me pregunto, después de dos años de pandemia y de dos años de cargar a diario casos del país, ¿cómo puede haber demoras en la carga de los casos? Entonces, me fijé en detalle en los casos de la Ciudad de Buenos Aires, que nunca demora a encargar, y también hubo un aumento abrupto. Llegamos a 3.600 casos. De tal modo que esa historia que usted me cuenta, señor funcionario del Ministerio de Salud, que hubo demoras en encargar los casos, es nada más que un subterfugio. Por no decir es una mentira. Hay aumento de casos. Podría haberme contestado esto. Mire, hay aumento de casos porque se suman casos de gripe y casos de COVID, que no podemos diferenciar con claridad, porque no estamos testeando. Eso hubiera sido una respuesta que yo, en su lugar, le hubiera dado a un periodista. En lugar de hubo un retraso en la carga de casos, que es una historia patética a esta altura. Motivo por el cual les sugiero a la gente que contestó esto, que haga una revisión de las respuestas que da, porque realmente son pobres, de toda pobreza. Está claro que aquí hay mucho caso de gripe que puede confundirse con COVID y viceversa. Como no testeamos lo suficiente, en la provincia de Buenos Aires menos todavía, pues están en otro planeta, no testean a nadie, entonces les recomiendo que tengan en cuenta que en algún momento vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial entre uno y otro, porque el tiempo de aislamiento para una y otra enfermedad es diferente. Así que esta es la explicación, me parece más razonable, de por qué ayer tuvimos 6.000 casos y hoy 14.000. Eduardo. Bueno, Willy, querido, nos metemos en la... Ah, me voy, dame un segundito, me voy al móvil con Robertino Sánchez Flecha. Robertino, estoy con vos allí en Olivo.